Les voy a mostrar ahora que van a dejar, como el escaño se va a quedar, el escaño del presidente de la Junta, que va a ser absolutamente como un desierto. Señoría, no, está muy mal y además es una falta de educación lo que usted acaba de hacer ahora mismo. Se le debe caer la cara de vergüenza, ¿no? A ver, ¿usted cree que se puede traer un jarro de arena y echarla en el escaño del presidente? Sí, estoy mostrando. Señoría, 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 le llamo al orden. Bien, vale, muy bien. ¿Vale? Bien, pero bueno, lo que sí hay que tener un poquito, un poquito de, por favor, un poquito de dignidad y no mofarse de la cámara, señoría. ¿Qué es lo que usted ha hecho? Mofarse de esta cámara. Bueno, ¿me ha llamado al orden? Bien. Déjame continuar. Señoría, continúe. Y ahora le pregunto, mientras que llega o no llega el agua, que obviamente no va a llegar... Podría, por favor... Señoría, si usted lo que quiere es llamar la atención, cómprese un mono. Perdone, pero me está faltando respeto. Presidente. ¿Eso qué es? ¿Usted le ha faltado respeto a la cámara? No, no, no. No, señor, termine. Bueno, que coste en el diario de sesiones que el señor presidente...